Dos ejes Otra vez, una Dos Tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Puedo saber por qué la silla va a llevar a la banda! ¡Puedo saber por qué la silla va a llevar a la banda! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Lo que sea, viva ¡Gracias! Más Rickon ¡Pas0 Acevedo! Mal Jazby Apple ¡Gracias! ¡Viva Posición! ¡Sinco era La Fijera! ¡Dos! No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, dale. Uno, dos, tres, ocho,נו. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Izquierda, derecha. Izquierda, izquierda. ¡No me vas! 2 Derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Cuatro. derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Suscríbete al canal! 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 cuatro, cinco, dale, listo 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 cinco, dale, listo четыre, julio cinco, dale, listo ¡Gracias! 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 ¡Ahora, tííí favorito! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.